Este programa es presentado por Omega Electronics Electrodomésticos con diseño de vanguardia al mejor precio del mercado Latin Cargo, Productos Click y Malveca, Cabaruba Hola, hola mis youtubers ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les van? ¿Cómo la llevan? Yo feliz de saberlos allí, agradecidísima de esto que estamos construyendo juntos todas las semanas y que me llena de tanta alegría. Yo no sé si a ustedes les pasa, supongo que sí esto que yo les quiero contar. Hay lugares que no tienes que haber visitado nunca o ni una vez o muchas veces para sentir que ese lugar tiene un espacio importante en tu corazón, que es parte de tu historia o tú eres parte de la historia de ese lugar Más o menos algo así me sucede con el lugar o con la historia que vamos a compartir el día de hoy. No he estado nunca allí, al menos profesionalmente. Sin embargo siento muy profundo en mi corazón un cariño, un respeto y una necesidad de darles las gracias que se me ha dado por fortuna hoy, después de tantos años. Porque siento que gran parte de esas ganas mías de hacerlo siempre mejor tiene mucho que ver con la calidad de la competencia y no es lo mismo trabajar por trabajar que trabajar para competir con el mejor y a mí me tocó competir con el mejor. Hoy Maite TV se viste de gala y recibe en primer plano al presidente y CEO del grupo 1BC y director general de Radio Caracas Televisión, el señor Marcel Grenier. Buenas buenas doctor. Buenas Maite muchas gracias por esas palabras tan lindas. Muchas gracias. ¿Cómo me le va? Yo estoy encantada y me provoca me provoca decirle si no lo hubieran contado nos habríamos reído doctor. Así es. Pero aparente que tú tienes raíces en Radio Caracas. Ah bueno claro por mi papá me imagino que está diciendo usted es verdad. Así es. Fernando nos honró con su presencia muchos años. Debo entonces corregirme no estuve por lo menos muchas veces o no profesionalmente pero estuve de niña cuando mi papá como periodista era redactor del noticiero, el observador creole que hacía Amado Pernilla si no me equivoco. Así es. Y mi papá cuenta que una vez de niña me llevó y yo me perdí y él me encontró en maquillaje con el señor Carmelo maquillándome. Yo no lo recuerdo. Carmelo Pichetola. Así es. Oiga doctor yo no soy cantante pero me provoca cantarle una canción. ¿Me lo permite? ¿Cómo no? A ver. A ver. La canción dice así. Porque hay un corazón que grita. Porque hay una emoción bonita. Llena de amor y ganas de seguir contigo. Defiende tu derecho a ver lo que quieres ver. Hoy más que nunca tú, tú tienes con qué. Eso me vibra bonito en el corazón doctor y siento que la debía ser mucho. Me encantaría oír esa canción cantada por ti en la reapertura de RCTV. Qué belleza sería. ¿Usted lo visualiza? Doctor usted visualiza esa reapertura. ¿Cómo la ve? Muy complicada. Muy complicada porque el país está en ruinas. Pero sí la visualiza. Sí la visualiza. Yo creo que los venezolanos tarde o temprano nos zafaremos de este desastre de gobierno o de desgobierno. Su palabra vaya por delante y ojalá eso sea pronto. Evidentemente este contacto se está dando porque los que amamos, respetamos, queremos y extrañamos a RCTV como como canal de calidad. En mi caso como wow, una competencia férrea con la que nos tocaba estar siempre a la altura. Bueno, evidentemente lo extrañamos mucho y aplaudimos esta esta nueva forma de tener a RCTV a un clic en la mano con todo el lanzamiento del app, de este app de RCTV que le confieso que ya lo bajé. Pero antes de eso evidentemente yo quiero tener con usted una conversación que se pase por esa historia de la televisión que usted representa. ¿Cómo le llamo, doctor o Marcel? Marcel. Porque yo veo que todo el mundo le dice doctor. Pero soy Marcel. Con mucho gusto. Nadie mejor que tú para narrarnos y contarnos a los que nunca estuvimos allí profesionalmente por qué la gente los extraña tanto y por qué esa plantilla de empleados, 3.000, 5.000, no sé con exactitud, volverían mañana mismo a una sola llamada. Pero con el cierre de Radio Caracas entre empleos directos e indirectos se perdieron alrededor de 20.000 empleos. ¿Por qué creo yo que Radio Caracas tiene tanto apoyo en Venezuela? En primer lugar porque para Radio Caracas Venezuela siempre fue lo primero, siempre fue lo único que contaba. Eso se manifestaba en varias formas. Desde un punto de vista empresarial fue una empresa que se distinguió siempre por sus emprendimientos. Radio Caracas fue una empresa que desde el principito se distinguió por emprender nuevas cosas, emprender la radio, emprender la televisión y cada nuevo adelanto de la televisión siempre llegó a través de Radio Caracas Televisión, sea el satélite que fue una de las grandes cambios que hubo en la televisión justo en la época en que yo me incorporé a Radio Caracas, en el año 69. Pero también tenía otra cosa muy particular que era el énfasis que poníamos todos y del cual me enorgullezco mucho en capacitar y ayudar a nuestro personal a ser mejores. Nosotros fuimos pioneros, fuimos los únicos que creamos una academia especialmente dedicada a la capacitación, a la formación del personal, sin importarnos que si eran trabajadores de Radio Caracas después se fueran a otro canal, o si eran muchachos que estaban empezando en la vida, que no empezaran con nosotros sino que empezaran con otro canal. Y si no me equivoco doctor, fue la única academia o por lo menos la más importante que existió en Venezuela comparada con la que tenía Televisa por ejemplo, que preparaba a los artistas para las novelas y a todo el equipo técnico, si no me equivoco fue la única academia en Venezuela de ese tamaño, de esas dimensiones. Sí, y fíjate no solamente capacitábamos artistas, que era un esfuerzo muy importante, pero también era técnico, también era todo el personal. Te pongo un caso, por ejemplo recuerdo mi secretaria quería aprender a manejar procesadores de palabras en la época de las máquinas de escribir, o quería aprender inglés, o quería aprender a expresarse mejor, todo eso estaba abierto para los trabajadores. Lo único que, el único negocio que había en él, porque era todo gratis además, el único negocio que había era que nosotros a veces algunas personas les decíamos está bien, tú quieres estudiar esa materia, yo también quiero pedirte que estudies esta otra. Por ejemplo, veíamos un técnico que tenía potencial, bueno, yo quiero que tú estudies dirección, o yo quiero que tú estudies videotape, de manera de que él siempre fuera creciendo, no solo personalmente, sino también profesionalmente. Yo creo que eso generó también una relación con nuestros trabajadores muy buena. Y la gente se daba cuenta, o sea, el canal de los venezolanos era Radio Caracas Televisión, pasara lo que pasara, o sea, siempre estábamos presentes en los grandes acontecimientos. Había como mucha familiaridad, sí, entre el pueblo de Venezuela y las producciones de Radio Caracas Televisión. Había, y nuestros artistas, tú ves el cariño que la gente tiene, pero yo veo la admiración por nuestros artistas, perdura, es muy fuerte, hay un lazo muy, muy grande. Recuerdo yo de muchacho, estaba, todavía no trabajaba en Radio Caracas, pero recuerdo una anécdota muy simpática. Un día que fui por allá y me encuentro con un médico vestido con su bata de médico y todo su maletín de médico. Y entonces me lo quedo viendo así como, ¿y qué hace este médico aquí? Y entonces él se me presenta y me dice, mucho gusto, yo soy el doctor Alberto Limonta, que era un personaje de una gran... Albertico Limonta, el derecho de nacer. Así es. Y así él iba por los barrios, esa es la anécdota, él iba por los barrios vestido de médico y se presentaba. Por supuesto la gente lo adoraba y lo quería mucho. No, doctor, esa novela la escuchaba mi abuela en el radio de la cocina con nuestro adorado Raúl Amundaray como Albertico Limonta. Sí. Bueno, imagínate que en aquella época había cines que interrumpían la sesión para transmitir el derecho de nacer. De manera que la gente no dejara de ir al cine porque quería ver la novela, sino que podía hacer ambas cosas. En los libres, como les decían en aquella época, los taxis, llevaban un letrerito, tengo radio, aquí puede escuchar el derecho de nacer. Imagínese el mercadeo, lo importante, lo importante que era para la telenovela. Qué cantidad de historia. Pero ahora que menciona al Marcel Muchacho, ¿siempre soñó con ser una figura de la televisión, con trabajar en las comunicaciones? ¿Con qué soñaba el Marcel Muchacho? Mira, yo quería ser abogado, eso era lo que más soñaba, quería ser pelotero, como todo buen venezolano. Conmigo no hubo confusión, era muy maleta, entonces no tenía mucho chance, pero eso no quitaba que tuviera la aspiración. Soñé con correr carro, eso era algo que me divertía mucho, me parecía maravilloso ese mundo. Soñé con ser excursionista, tuve la suerte de vivir siempre al pie del Ávila y disfruté muchísimo la subida del Ávila y soñé con ser abogado. Me encantaba, pensaba más en ser profesor que en el ejercicio, te confieso. Y fíjate, terminé en algo completamente distinto. Pero fíjate que la genética de la pelota a lo mejor tiene algo que ver, porque usted tiene un nieto que puede ser de las grandes ligas. Tengo dos nietos. Déjeme contarle que yo soy buena amiga de Julieta, de Silvio Mayor Marcel. Y me dijo que tu hijo estudiaba con Guillermo, mi nieto. Con Guillermo, uno de sus nietos. Y Alfredo juega pelota, ¿no? Los dos, los dos son excelentes peloteros. Entonces a lo mejor ellos sí llevan adelante ese sueño. Salieron al abuelo. Amén y a Dios gracias, ojalá lo logren. Y entonces, ¿cómo llegó a la televisión, doctor? Mira, llegué por pura casualidad. Billy Phelps, de quien era muy amigo. Billy, no el fundador de Radio Caracas, sino un sobrino de él, que era el administrador de Radio Caracas en esa época, sabiendo que yo había estudiado computación en la universidad en Inglaterra, me pidió que lo acompañara a un curso porque él quería modernizar los sistemas de contabilidad y presupuesto de Radio Caracas. Entonces fui con él al curso. Después estudié el sistema que había en Radio Caracas, que era obsoletísimo, pero no teníamos la plata para hacer el cambio. Ahí, por una de esas casualidades de la vida, se presentó un conflicto con un automóvil que se había repartido como premio en la Feria de la Alegría y había tenido un accidente y la víctima del accidente estaba demandando a quien aparecía como dueño del vehículo, que era Radio Caracas, porque todavía no se había perfeccionado el traspaso con el ganador del premio. Y entonces, en ese momento me ocupé del caso, lo resolvimos bien, ahí salimos todos bien parados, creo yo. Y así, después se presentó la discusión del contrato colectivo, me entendí muy bien con el comité de empresa en Radio Caracas, gente maravillosa que recordaré toda mi vida. ¿Pero qué edad tenía usted, doctor? Ya, 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 ya. Tenía. Estaba ejerciendo las leyes que soñaba. Ya tenía 27 años cuando. 27 años. Sí. Antes de eso sí hice periódico en el colegio y en la universidad, pero no, no tenía esa vocación, de verdad. Me divertí a hacerlo, me parecía interesante, pero no, mi vocación creo que la encontré en Radio Caracas. ¿Y toda su carrera? Ajá, ¿a dónde fue temporalmente? Sí, porque al principio, después de varios casos, ellos me ofrecieron trabajar con ellos, y yo lo condicioné a que fuera por un lapso, porque yo no quería ir a trabajar una empresa, yo quería ser un profesional independiente, y ya como abogado me iba relativamente bien, pero ahí hicimos un proyecto para, para darle más vitalidad a Radio Caracas, para recuperarla de una situación muy difícil en la que se encontraba, y, y bueno, terminé enamorándome de Radio Caracas. Y ahí... 50 años después. Y usted como yo, o sea, toda su carrera, 50 años después en Radio Caracas, yo casi me, yo casi llego a los 50 años en Venevisión. Usted sabe que a mí siempre me preguntan eso, a mí siempre me preguntan, ¿tú nunca estuviste en RCTV? ¿A ti nunca te calentaron la oreja? No, doctora, a mí nunca me calentaron la oreja. Oye, pero que una gran, una gran ceguera de nuestra parte. Pido perdón al público por haber pelado esa. Pero mire, en realidad estuvimos siempre juntos. Porque te admirábamos mucho, ¿sabrá? Te admirábamos mucho. Muchas gracias, doctor. Yo siento que yo estaba muy presente ahí a través de mi adorada Nora Suárez en el Miss Chocosuela. ¿Usted veía el Miss Chocosuela? Claro. Ay, no me diga, cuénteme. Mira, ese era un día fascinante en Radio Caracas. Entonces, en cuanto se transmitía el Miss Venezuela, inmediatamente estaban todos los equipos de la Rochela y de producción de Radio Caracas pendientes, siguiendo minuto a minuto el Miss Venezuela para ver cómo iban a ser el Miss Chocosuela. Y por eso tenía unos números de sintonía espectaculares. Y era muy divertido porque las cosas que se le ocurrieron. La verdad que en la Rochela nosotros teníamos muchísimo talento. Y tú nos ayudabas con el tuyo. Bueno, y sinceramente ustedes me ayudaban a mí. Yo siempre que me lo preguntan, lo digo. Y siempre que tengo ocasión de enaltecer el trabajo de Nora y el espacio que RCTV le dio a Maite de lado, siempre lo agradezco y lo destaco porque, oye, creo que fue muy importante, doctor. Mira, no hay mejor halago que la imitación. Ustedes me dieron un buen espaldarazo. No hay mejor halago que la imitación. Y yo creo que esa es la demostración del cariño que te teníamos en Radio Caracas. Es así, es así. Era mutuo. Yo le voy a confesar que para nosotros era increíblemente asombroso que nosotros podíamos pasar dos, tres meses preparando y escondiendo un vestido, una producción, una cortina, un color de cortina. Había detalles increíbles en el Miss Chocosuela que muchas veces era imposible explicarse cómo lo habían sabido para poder hacerlo tan igual, frases, líneas, cosas, cosas que realmente eran muy, muy del círculo más pequeño. Y llegamos a pensar que ustedes nos mandaban espías, doctor. No, nosotros no acostumbrábamos eso. Pero sí te veíamos con mucho interés en la pantalla, con muchísimo interés. Qué bueno. Le agradezco mucho. Yo, con el tiempo, me hice buena amiga de otro doctor, del doctor Eladio Lárez, a quien quiero muchísimo también. Y respeto por el asunto comercial. Otro, 50 años en Radio Caracas también. Exacto. Yo tenía tres esposos, con el que me casé por amor, y mis dos esposos comerciales, Gilberto Correa y Eladio Lárez. Y una vez el cierre de Radio Caracas, bueno, el lugar se convirtió en una productiva productora de comerciales y en una oportunidad estuve allí para grabar un comercial y Eladio fue tan mágico que me dio un paseo. Y yo parecía una niña chiquita viendo todos esos espacios que de alguna manera uno tanto soñó y dializó y por los que tanto lloró aquel 27 de mayo. ¿Cómo recuerda...? Qué mejor guía que Eladio para eso, ¿no? Imagínese. ¿Cómo recuerda usted aquel 27 de mayo tan triste y tan terrible? Cuéntemelo usted primero y después le cuento cómo lo recuerdo yo. Bueno, imagínate, ¿qué te puedo decir? Era toda mi vida en ese momento. Como te digo, no había trabajado sino en Radio Caracas. Era una medida tan arbitraria, tan absurda. Esa confiscación en el último minuto de todos nuestros equipos, de nuestras torres, de nuestras repetidoras. Es como que te arrancan un pedazo de ti, ¿no? Yo pensaba toda esa gente que yo conocía, que había trabajado con nosotros, que de la noche a la mañana se iban a quedar sin nada. Una de las decisiones más difíciles de explicar. A mí me preguntan muchas veces por qué no aceptamos la oferta de Chávez, de comprarnos el canal. Y yo pensé, una de las cosas que yo pensé, es que la oferta de esos trabajadores iba a ser la misma que la de los de PDVSA, en donde los iban a robar. Les iban a robar sus prestaciones. Esa oferta ciertamente existió. Sí, sí, sí. Y está en un juicio que ganamos, por cierto, donde el gobierno participó de principio a fin. Fue una oferta muy formal, hecha por el vicepresidente de la República, consultada con el presidente, quien además nos lo dijo directamente. ¿Posterior al cierre o anterior? Antes del cierre. Antes del cierre. Afortunadamente, como te digo, nosotros somos una empresa de emprendedores. Yo ahí mismo ya estaba pensando cómo podíamos volver a salir al aire y desarrollamos muy rápidamente el proyecto de RCTV Internacional por cable y satélite, que fue exitosísimo. Y después de eso nos cerraron y entonces pensamos, bueno, qué otras formas teníamos de llegar a la gente. Y ahorita estás viendo una de esas formas, que es la aplicación. Es el inicio de algo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero yo estoy muy contento con el inicio. O sea, la cantidad de gente que se ha suscrito, la cantidad de gente que se nos ha acercado, que nos da sugerencias, que nos hace críticas constructivas. Eso me entusiasma mucho. No, hombre, eso va a ser un éxito, doctor. De hecho, yo la bajé gratis. Va a ser gratis siempre. Va a ser gratis, sí. O mejor apúrense y bájenla rápido. Bueno, apúrense y bájenla rápido. Pero sí, va a ser gratis. La idea, más adelante pensaremos en formas de comercializarla. Pero en este momento, y para quienes la bajen ahora, va a ser gratis. Y ustedes van a digitalizar allí todo el contenido, todas las horas de televisión de Radio Caracas. Por ejemplo, ¿yo voy a poder ver allí todos los Micho Cozuela? Sí, espero que sí. ¡Qué alegría! ¡Qué buen recuerdo! Fíjate, en este momento estamos incorporándole 5.000 horas que ya tenemos digitalizadas. Es un proceso lento, pero ahí vamos. Sin pausa y con prisa. Y después seguiremos incorporando en tandas de 5.000 horas hasta llegar a probablemente alrededor de 30.000 horas. Y si usted visualiza la reapertura de Radio Caracas, estar creando una app no es estar creando la propia competencia. A ver, se lo organizó. Cuando salió la televisión decían que iba a desaparecer la radio. Cuando salió el cable, la televisión. Y ahora con este terremoto digital, pues dicen que la televisión, por señal abierta, pues está obsoleta. ¿No está creando usted la propia competencia? Mira, estamos estimulando a nuestra audiencia, a la gente que nos quiere, que nos aprecia, a que participe en todo esto, a que nos ayude con su audiencia, a que nos ayude con sus ideas, con sus sugerencias. Es muy difícil saber qué va a pasar con tanto adelanto tecnológico. Hemos visto que la pandemia ha provocado un cambio terrible en el mundo de los medios de comunicación. O sea, el que no haya espectáculos públicos en este momento tiene un impacto enorme. Bueno, y eso nos ha obligado a desarrollar estas técnicas. Claro. Después vemos cómo la publicidad en televisión abierta ha disminuido de una manera importante. En televisión por cable ha disminuido todavía más. La audiencia de televisión por cable está disminuyendo. O sea, quien está sufriendo más en este momento no es la televisión por cable, perdón, no es la televisión abierta, es la televisión por cable. Entonces, hay muchas cosas que no podemos predecir. Lo que sí te puedo decir es que en el caso de Venezuela, que es el que me interesa, la necesidad de información es cada día mayor y la conciencia de la importancia de la información es cada día mayor. O sea, la gente va a querer informarse mejor, va a querer que haya opciones, va a querer debate. Eso por un lado. En el otro lado, que es el del entretenimiento, este mundo tan loco en el que estamos viviendo, en donde tú ves que atacan para destruir las estatuas de Miguel de Cervantes, o de Fragiuní Pero Serra, o que ya quieren tumbar las estatuas de los fundadores de la República Americana. Entonces, es un mundo que está muy, muy loco. Tú ves... El momento del antivalor. Los antivalores, ves el tema este del populismo. Entonces, yo creo que la gente va a buscar mucho sus valores propios. La gente va a buscar sus animadores propios, sus cantantes, sus artistas, sus programas relacionados con sus creencias. La gente que los conecte con esa nostalgia y con esa emoción de la Venezuela que recuerdan y esa Venezuela a la que sí quieren volver. Así es. Va a haber mucha... Hay mucha nostalgia. De hecho, lo vemos en... Yo veo las cosas que nos dice la gente que se está suscribiendo a la aplicación RCTV. Hay mucha nostalgia, sin lugar a dudas. Y luego, el entretenimiento va a ser muy importante. Fíjate que una de las cosas que ha demostrado la pandemia, donde la gente ha tenido que cortar con muchas de sus formas de vida, que cambiar, es la importancia del entretenimiento. Entretenimiento que podamos ver juntos. Yo lo veo con mis hijos y mis nietos, la cantidad de programas que hoy compartimos y que hace seis meses no compartíamos. De repente nos decían, mira, ve tal cosa que me gustó, ve tal otra. Pero ahora no, ahora los vemos juntos, además. Maravilloso. Y este tema... Yo veo, por ejemplo, en mis nietos, perdona la interrupción, en mis nietos, yo veo cómo han crecido, cómo han madurado. Y es eso, es ver televisión, sobre todo televisión, ¿sí? Es ver televisión juntos, comentar los adultos con los niños en un plano ya distinto. Ya no es que tú los mandas a ellos a que vayan a ver una cosa porque tú vas a ver otra. Ahora tratas de verlos juntos. Entonces, todo eso apunta por caminos que todavía desconocemos cómo se van a desarrollar. Pero que van a juntar a la familia como lo hizo la televisión en aquellos años. A mí me hace, me causa gracia cuando usted se fajaba no sé cuántas horas a trabajar desde el primer plano hasta el último plano, no sé cuántas horas a la semana y lo mismo nosotros en el otro canal. Nuestros hijos ya para ese momento andaban con una computadora todo el día y uno le decía, pero bueno, mi amor, o sea, apoya el trabajo de la casa. No, mamá, yo no veo televisión, yo veo en esta televisión, me hago mi propio menú y lo veo a la hora que me dan la gana, no ustedes con ese estrés de apúrate que la novela se va a acabar. Entonces, a uno le ha tocado readaptarse también a eso y descubrir este mundo maravilloso. En mi opinión, los nuevos valores, los nuevos talentos, a veces nos, no nos acusan porque esa no es la palabra, pero digamos que se consuelan un poco en decir que nosotros, los que hicimos una carrera en aquella Venezuela que ofrecía tanto, tan generosa, donde había espacio y dinero para todos y trabajo para todos, que nosotros lo hicimos muy fácil porque teníamos todo el apoyo de la industria y es verdad, digamos que fue bastante más fácil, no totalmente fácil, pero fue increíblemente bueno tener el apoyo de la industria. Pero lo que los jóvenes ahora nos están viendo es que ellos tienen lo que nosotros no teníamos, que es tu propio canal de televisión, donde no necesitas un jefe, donde no necesitas un equipo técnico. ¿Usted por qué tiene a Carlos allá que lo está ayudando? Pero yo aquí estoy, a punto de la meloca, maquillaje, iluminación, técnica directora, camarógrafa y al final eso me hace sentir muy orgullosa de mí porque uno se va como readaptando. ¿Cómo nada usted en este mundo de la digitalización? Bueno, fíjate qué maravilla lo que acabas de comentar. Para que nos hagamos una idea de lo que va a pasar con la televisión en Venezuela, el año que nos cerraron, la industria factura alrededor de 500 millones de dólares. El año pasado no llegó a dos. Imagínate cómo se va a pagar todo el talento. En 13 años, de 500 millones no llegó ni a dos. Eso da una idea de la destrucción. Venezuela era líder en el mercado de telenovelas internacional. Eso desapareció. Venezuela era tomada en cuenta en una cantidad de programas. Eso desapareció. Entonces vamos a tener que hacer un gran esfuerzo todos. O sea, cuando regrese a la televisión no te extrañes, ya no va a haber un Carmelo que maquille, te vas a tener que maquillarte, vas a tener que peinarte, vas a tener... Sí, va a ser... Va a requerir de todos los venezolanos un gran esfuerzo. Un esfuerzo, sí. Entonces, ese es un reto que tenemos importante. Fíjate, en el caso de los muchachos, es verdad, yo lo veo con mis nietos, lo vi con mis hijos, lo veo ahora con mis nietos, tienen una manera de enfrentar el mundo del entretenimiento muy distinta a la nuestra. O sea, para mí, lo más emocionante era oír el béisbol. Y tenía mi radiecito, eso fue uno de los primeros regalos que pedí para oír el béisbol. Unos vecinos tenían... los dejaban oír la bodega en la esquina y el bacheribartolo, entonces íbamos a su casa a oír esos programas. O un programa que tenía Lavillo, que era muy famoso. De manera que así se veía ahí. Después, bueno, llegó la televisión, se fue imponiendo, pero al principio eran unas poquitas horas al día y no se veía en toda Venezuela. Al principio solo se veía en Caracas. Después se fundó un canal en Valencia y después se fue, cuando llegó el videotapes y ya se fue extendiendo con mucho más facilidad a todo el país. O sea, vamos a ver muchos cambios. O sea, si hay algo que va a caracterizar el mundo después de la pandemia, va a ser el cambio. Y en eso los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Y hay que desarrollar la capacidad para saber adaptarse a los cambios. Así es. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer televisión, mucho después, digamos que yo entré en el 86, por ahí, más o menos empieza mi historia, viajábamos ya con unos cassettes de este tamaño de Umatic que no podían pasar por la máquina de seguridad porque se podían borrar. La noticia no llegaba hasta que uno no llegaba con ese cassette bajo el brazo y pasaba por edición y todo lo demás. Y luego, bueno, esos cassettes se fueron reduciendo hasta lo que tenemos hoy que ni siquiera pues son cassettes. Y los que queremos seguir estando vigentes tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios. Yo recibía cartas de amor por FACS, doctor, imagínese usted. No me extraño, no me extraño. Pero fíjate, pero lo que sigue contando es el talento. Todos esos cambios uno se puede ir adaptando con más o menos recursos los tendrás en un momento. Yo pongo mucho como ejemplo el tema de la lectura. A mí siempre me ha fascinado la lectura y la gente muchas veces me criticaba cómo puede trabajar en la televisión que está acabando con la lectura. Y yo decía, mira, si la gente no lee más es porque no habrá más cosas que le interesen. Y el mundo ha demostrado que era así y tenemos dos magníficos ejemplos creo yo. Uno que es el ejemplo de Harry Potter. Wow, sí. cómo revolucionó la lectura en el mundo. O sea, cómo una novela escrita por una autora inglesa en el mundo entero pegó y todo el mundo se fascinó con eso. Mis niños se devoraron esos libros y ver a niños chiquitos leyendo uno y otro tomos de este tamaño era realmente un espectáculo. Y el otro ejemplo es el caso de Amazon. O sea, Amazon básicamente es una es una librería es un vendedor de libros. Esa es la empresa más grande del mundo en este momento. Entonces no me digan que la televisión acabó con la lectura porque ahí está un libro con el éxito de Harry Potter y ahí está una empresa con el éxito de Amazon demostrando que no es así. O sea, el entretenimiento va a seguir siendo fundamental la información va a seguir siendo fundamental y lo que nosotros tenemos es que encontrar los medios adecuados para llevarle eso al público. Correcto. A veces puede ser un libro como Harry Potter a veces puede ser un sistema de distribución maravilloso como el que ha creado Amazon pero esas necesidades están ahí. El hombre encontrará la manera de hacer efectiva esas necesidades de satisfacer esas necesidades. Y los productores tendrán que ver cómo llegan al nivel de calidad como para competir. Así es. Y la competencia estimula. Llegarán. Exactamente. Oiga, doctor, en materia me dijo Marcel pero no sé yo me acostumo como todo el mundo le dice doctor. No, no, no te creas. En la casa no le dicen doctor. No, no, los nietos cuando me quieren regañar. Y si no le dicen abuelo o usted es lo que se niega a ser llamado abuelo. No, no, si me llaman abuelo y me encanta además. Qué lindo. Me siento muy orgulloso de todos mis nietos. Son once, ¿no? Once, sí. Once nietos. Qué barbaridad. Ocho varones y tres niñas. Ay, qué lindo. Para regañarme si me dicen doctor. Exacto. Volviendo a lo de la aplicación y dijo al principio que en Venezuela que es el mercado que más le interesa para devolver de alguna manera tanto cariño que le ha dado Venezuela a Radio Caracas. Cuando habló de la información es porque se plantea a través del app tener noticieros en vivo, programación viva. Bueno, sí, sí quiero llegar a eso. Ahorita estamos, tenemos un sitio de noticias que queremos ir desarrollando más. Hay mucho profesional que me gustaría tener los recursos para contratarlos. En este momento todavía no tenemos los recursos. En este momento la aplicación es puro gasto. Bueno, pero están haciendo. Para devolverle a los venezolanos es verdad. Sí quiero devolverle a los venezolanos todo el afecto y todo el apoyo que me dieron siempre. Pero no solo a los venezolanos que están en Venezuela, también a los que han tenido que salir de Venezuela. La diáloga. Porque ellos también les debemos mucho. Les debemos, primero, el sacrificio que la mayoría de ellos han tenido que hacer. Luego, el trabajo maravilloso que están haciendo en los países a los que han ido. En tercer lugar, todos los apoyos que ellos envían a Venezuela. O sea, la vida de muchas familias en Venezuela hoy en día depende de los recursos que les envían sus familiares fuera de Venezuela. Y como ahí hay más recursos, pienso que a medida que desarrollemos aplicaciones a esos venezolanos, esas partes más cotosas y buscaremos la manera de comercializar. como vengo de la televisión abierta, por supuesto que el primer recurso que se me ocurre es buscar la propaganda que es lo que sabemos hacer. Para monetizar ese espacio, claro. Así es. Pero eventualmente a lo mejor sí llegaremos a esquemas de pago por contenido. Qué maravilloso, doctor, a mí no me vaya a cobrar porque ya yo la bajé. No, no, ya tú estás garantizada. Además, me honra mucho que nos vean. No, y por favor, y los extraño muchísimo. Gracias. Y de verdad, lo que dije al principio no es cumplido. Yo siento que esas ganas, esas ganas de hacerlo cada día mejor tienen mucho que ver con el competidor y no es fácil competir con el mejor. Fue un placer y una gran escuela competir durante 30 años con Radio Caracas Televisión. Oiga, doctor, ¿usted sabe la vuelta que yo le doy a eso de que hoy en día, bueno, hay mucho venezolano dentro padeciendo y también hay mucho venezolano que tuvo que agarrar sus cachachá e ir a buscar el futuro en otro lado y en mi opinión ambos son valientes. Es muy triste una parte de la historia, pero yo que tengo esta costumbre de verle el lado positivo a todos, le cuento como lo veo. Yo lo veo que hoy en día ese mensaje de lo que somos verdaderamente capaces de hacer los venezolanos no solo está en Venezuela, está repartido por todo el mundo. Y ahora que vino la pandemia y que el mundo conoció la palabra miedo, conoció la palabra perder, conoció la necesidad de reinventarse, tiene un amigo venezolano que le va a decir tranquilo, chamo, yo vengo del futuro y si se puede, si se puede y si lo vamos a hablar. Una de las cosas más terribles de la pandemia es que la gente ha visto morir familiares sin poder despedirse de ellos. Yo espero que sobre todo los venezolanos que estamos fuera de Venezuela en este momento ayudemos a crear conciencia en el mundo de que el horror de lo que está ocurriendo en Venezuela es contagioso. Y no es normal y no nos podemos acostumbrar. No nos podemos acostumbrar. Oiga doctor, una pregunta, ¿cómo funciona la cosa así de fácil como yo lo hice? O sea, yo me metí en la tienda, bajé el app y allí poco a poco va a ir entrando cada vez más contenido. Y ahí irá entrando al principio como te digo que la primera etapa son 5000 horas que van a ir entrando. Tú irás viendo, fíjate, te comento por ejemplo experiencias que hemos tenido. Gente que bajó una novela y me dice ¿por qué no bajan esta otra? O gente que bajó un programa de expedición y ¿por qué no bajan tal o cual o tal otro? Y así, en el caso mío personal, gente que vio un programa con Carlos Andrés Pérez que ahora es muy popular. Bueno, porque además parecía un programa de dos brujos. Sinceramente, le faltaba la bola de cristal en el medio. Sí, hay que reconocerle eso. El presidente Pérez sí vio claro lo que iba a pasar y alertó, alertó. Lamentablemente, pues la mayoría de los electores en aquel momento no le prestó atención. eso es algo que que tenemos que revisar, ¿no? Sí. Pero la gente entonces nos va dando sugerencias, incorporen tal programa, incorporen tal otro, me gusta esto, no me gusta lo otro, y ahí poco a poco se irá incorporando. Pero como tú dijiste, es facilísimo, tú vas a tu buscador de aplicaciones, buscas, RCT va a aparecer de primero, tanto en la buscador de Android como en la, en el Apple y te metes y ahí empiezas a navegar y una de las cosas por las cuales lo estamos haciendo y que yo agradezco mucho es que la gente nos dé opiniones, consejos, sugerencias. No, eso va a estar maravilloso. Usted dijo novelas, van a bajar las novelas, los ciento y pico capítulos en el app. Sí, sí. No, yo era novelerísima, doctor. Bueno, ahí podrá haber muchas, muchas, muchas. Pero fan, desde chiquita, bueno, mis novelas preferidas de Radio Caracas, La Fiera, Estefanía, Natalia de 8 a 9, ayer era chiquitita yo, ayer era bastante chiquita, Natalia de 8 a 9, La Señora de Cárdenas, me encantaba, todas esas novelas que eran esas tragedias de esos momentos o esas manifestaciones de amor tan románticas. Sí. Ay, qué alegría poder volver a ver eso y qué nostalgia, doctor, porque eso nos lleva a todos a nuestros hogares y a, bueno, y a esa Venezuela que recordamos y a la que queremos volver. Oiga, ¿cómo lucha usted con la nostalgia por el país? Mira, pensando en el futuro. no me gusta ver para atrás, me gusta ver hacia adelante, me gusta pensar en el futuro, ver para atrás enferma, yo creo que no nos hace ningún bien. Si tú vas manejando tu automóvil, tu carro, y vas todo el tiempo pendiente del retrovisor, vas a terminar chocando y mal parado. Hay que ver hacia adelante, hay que ver hacia adelante y Venezuela tiene por delante un futuro maravilloso. Primero, tiene esta experiencia que muy pocos pueblos del mundo tienen, de haber vivido, haber retrocedido dos siglos o tres, el haber vivido la noche de los tiempos, haber vivido toda esta iniquidad que significa este régimen, de haber visto los peores controlando a Venezuela. Entonces, yo creo que tenemos mucho para ver hacia adelante, ya sabremos mucho mejor las cosas que importan o no. Fíjate que con la pandemia mucha gente dice que se da cuenta de las cosas que necesita y de la cantidad de cosas innecesarias que le quitaban tiempo antes. Bueno, esa experiencia la tuvimos los venezolanos 20 años antes. Desde hace mucho tiempo ya los venezolanos sabemos que una cantidad de cosas son perfectamente prescindibles, son innecesarias o son redundantes y valoramos, hoy en día uno valora mucho más lo que es la libertad, uno valora mucho más lo que es el emprendimiento, lo que es la dignidad. Entonces, yo creo que los venezolanos hoy en día tenemos un, valoramos a la dignidad y valoramos a la libertad mucho más de como lo hacíamos antes. Fíjate que ha habido un gran rescate de figuras como, o sea, todo lo que es el emprendimiento, los empresarios, el valor de la empresa privada, el servicio de la empresa privada o en el caso de los políticos, políticos como Rómulo Betancourt, como Raúl León y como el propio Carlos Andrés Pérez que comentábamos hace un momento, han tenido un resurgimiento importante porque la gente valora los esfuerzos que hicieron, los sacrificios que hicieron. Creo que valoramos mucho más el pluralismo y eso ayuda a ser un país más grande, más importante. Y yo espero, doctor, que valoremos también los errores cometidos y entendamos las consecuencias de pequeños momentos, pero importantes momentos donde cada acción genera una reacción. Así es. Aprender de los golpes, aprender de la experiencia, pero sacar de esos errores la fuerza para seguir adelante porque para adelante es para allá y Venezuela vale la pena y Venezuela nos necesita. Así es. Doctor, le agradezco mucho esta conversación. Yo a ti, para todo el día. Les deseo muchísimo éxito. Gracias. Todo el mundo, vámonos a bajar ese app de RCTV de Radio Caracas Televisión donde puedas tener de inmediato al menos 5.000 horas de esa televisión que te conecta con tu nostalgia, con tu emoción bonita, con tus ganas de ver lo que te dé la gana, con el control de la televisión en tu mano porque tú decides, tú, solo tú y nadie más que tú. Así es. Muchas gracias, Maika. Gracias, doctor. Nos despedimos con sus deseos para el país. ¿Qué desea para Venezuela? Libertad y dignidad. Coincidimos. Gracias. Aquí le va mi corazón otra vez. Bueno, un amigo es para siempre. Porque hay una pasión bonita, hay un corazón que grita y un amigo es para siempre. Gracias, Maika. A usted, muchas gracias. Este programa fue presentado por Omega Electronics, electrodomésticos con diseño de vanguardia al mejor precio del mercado. Datín Cargo, Productos Click y Malbeca. Cabaruba. Coincidimos. Línica. Licio. Leadittle. Receta.